Antonio, aquí estás para interpretar, para dar lo mejor de ti y encima irrumpes en un equipo que ya lleva bastante rodaje. ¿Cómo te sientes? Pues la verdad que me siento muy bien, me han acogido esta semana súper bien mis compañeros y me siento muy integrado con todo. Con todo lo que vaya a pasar. ¿Y el tema que te ha tocado interpretar, cómo lo traes? Pues mira, para mí es un reto porque nunca lo había hecho, lo había oído alguna vez de pasada, pero bueno, voy a defenderlo con ganas. La verdad que tengo muchas ganas de echarlo para adelante y dar lo mejor de mí. Oye, ¿qué te dijeron en casa cuando ya les dijiste si vieron que eras concursante oficial de Atubera? Pues bueno, se enteraron casi a la vez que yo porque estaban todos pendientes y nada, muy contentos. Y todos ellos saben, y tú nos lo has contado Antonio, que este ha sido tu sueño, que a ti lo que te ha gustado es dedicarte a la música, pero no ha sido fácil. Eso se lo cuento también a ustedes. No ha sido fácil para él por muchos motivos. Es más, cuando le llamaron del programa, Antonio pensaba que era una broma. Tengo 33 años, llevo mucho tiempo con ganas de una oportunidad, llevo mucho tiempo luchando por la música, llevo cantando quizás desde que tenía 16 años, 17. Cuando me presentaba a los castings de más joven, con la ilusión, digamos a flor de piel, pues yo pensaba en ese momento que quizás era por el peso. El peso que no gustaba o que no encajaba o que no era lo que ellos querían realmente quizás como marketing en televisión. Me puse una letra súper estricta, perdí muchísimo peso y me volví a presentar y seguí sin encajar en el perfil que buscaba. Es la primera vez que entro en un programa de televisión. Al principio cuando me llamaste y sentí que era como un poco broma. Decía, bueno, ¿dónde está la cámara oculta? Esto no me está pasando. Hasta que fueron pasando los días, me fuisteis llamando y tal, y ya me di cuenta pues que era real. Claro ejemplo de lucha y de constancia. Antonio, no lo has tenido nada fácil, pero aquí estás. Así es. ¿Y te encuentras cómo? Pues yo sigo diciendo que estoy en una nube. Esta es una oportunidad que llevo esperando muchísimos años, que yo la voy a aprovechar al máximo. Yo vengo a disfrutar, a enseñar lo que llevo dentro y por supuesto también abrirme puertas y que me conozcan más allá de mi casa, vaya. Y Antonio, de manera sincera, hablando de un problema con el que te has enfrentado a lo largo de tu vida, que intuyo que no solo era a la hora de cantar y de interpretar, también en tu día a día. Claro, es verdad que las personas con sobrepeso, pues aunque suene feo, tenemos menos puertas abiertas. Mira, cada vez que se enciende ahí en esa cámara te ve mucha gente. Yo quiero que tú laces un mensaje. Yo primero voy a decir una cosa, ¿vale? Y creo que en el 2024 basta ya de condenar a las personas por su peso, sea porque suba en la balanza o porque baje. Basta ya de buscar la belleza en cualquier persona que nos hemos creado estereotipos. Todos somos bellos por dentro y la gordofobia existe. Y hasta aquí. Así que, Antonio, tú que lo has vivido y lo has sufrido, el mensaje para la gente que te esté viendo. Bueno, yo pienso que eso es algo que nunca se va a acabar porque los adjetivos despectivos siempre van a estar ahí. Pero que la belleza de las personas siempre están aquí. Y hay que ser de corazón limpio porque no hay nada más bonito que un corazón limpio y libre. Pues tú lo traes limpio y maravilloso. Antonio, a dar lo mejor de ti. A por ello. Vamos a ver. Bueno, pues Antonio nos va a cantar uno de los mayores éxitos que tuvo el actor, bailarín y cantante Enrique Castellón Vargas, más conocido como el príncipe gitano. Este tema se llama Cortijo de los mimbrales. Cortijo de los mimbrales. Donde en medio de toros y de baqueros se quisieron de niños los dos chavales. Cuando pasa la luna por el cerrado y en el campo se abren las campanillas. Quita así el baquerillo desde el cercano. Y a la chiquilla. Contigo de los mimbrales en la llana andalucía. Entre breña y arales guarda una pelea y la escondilla. Y en la marisma huervana, cuna de ibravo vaquero, arde junto en la mañana. Contigo de los mimbrales en la llana andalucía. Y luce el baquerillo su poderín derribando a los toros y a los herales. Y pa' hablarle de amores fue un ganarero a la novia bonita del baquerillo. Que se cae con el brillo de su dinero. Dejo al chiquillo. Contigo de los mimbrales en la llana andalucía. Entre breña y arales guarda una pelea y en la marisma huervana, cuna de ibravo vaquero, arde junto en la mañana. Me dé hola. Ay, que yo me quiero. Y en la marisma huervana, cuna de ibravo vaquero, arde junto en la mañana. Me dé hola. Ay, que yo me quiero. Y veremos a ver qué pasa con Antonio si se lleva esta noche un aprobado en suspenso. Lidia, ha sido nuestra última incorporación como lo has visto tú. Pues a mí me ha gustado muchísimo. Hombre, yo tengo que decir que a Antonio también lo conozco de hace muchos años. ¿Ah, sí? Sí, muchos años. Y la verdad es que sé de sus comienzos y la verdad es que me ha gustado mucho la valentía que le ha echado a la canción porque es difícil porque igual estás aquí que estás aquí. Y creo que él, para ser todavía novato, por decir que es su segunda gala, pero le ha echado ahí mucho valor. Tú mejor que nadie sabes, Lidia, cómo es esa evolución por parte de Antonio y hablamos en todos los sentidos. María, venga, te toca valorar a Antonio. ¿Sabes qué pasa, Antonio? Buenas noches. Buenas noches. Yo no estuve el otro programa, pero sí que te pude ver por internet. Y no es como tú cantes, sino como cantes en comparación con lo que hemos escuchado previamente. El nivel está muy alto, Antonio. Lo sé. Yo creo que a veces, por ser sincero en esta vida, la gente te critica, pero voy a ser muy sincera. Antonio, la actuación tuya ha estado muy flojita. Estás en la cuerda floja, Antonio. Estamos súper cerca de conocer al nuevo, la nueva retante. Y os puedo asegurar que vienen curvas. Que el que quede, se va a ir, porque tiene un nivelaco. Como esté mal esa persona, vais a tener la suerte, pero el que hoy esté, que se ate los machos, porque vienen curvas. Vamos a ir por partes. Antonio, mira. La afinación... Ha habido muchos desajustes de desafinación. Muchos de corazón. Los pies iban fuera de ritmo totalmente en toda la canción. Luego, yo te veía descontrolado. Ha habido una cosa bonita, un giro que has hecho muy personal antes del puente musical, pero me faltó emoción y creo que lo notaste por el público. Y quiero decirte algo referente a la autoestima y al tema que habéis comentado. Mira, históricamente, los grandes cantantes de la historia, Montserrat Caballet, Adele, tenían kilos. Porque para mí, gordo, no es una palabra despectiva al igual que no lo es, flaco. Mira, yo era así, ¿vale? Pero después de un embarazo, y porque me encanta comer y no voy a dejar de comer, ¿vale? Creo que el decir es que he tenido menos puertas. Antonio, te puedo asegurar a ti que tú estás estupendo, que tenemos que trabajar mucho la autoestima. Está perfecto, pero tenemos que saber que estamos en un concurso donde nosotros no valoramos ni creo que se deba valorar el físico. A mí qué me importa el físico. Yo lo único que quiero es ver un artista que me emocione, Antonio. A mí me da igual todo el físico. No me importa ahora y me va a importar menos en esta mesa. Pero el programa está aquí y tú has estado aquí, Antonio. Te tengo que ser muy sincera. Creo que tus compañeros están en un nivel muy alto y has estado complicado. Lo siento que me ha tocado a mí decirte esto, pero tengo que ser sincera. El cortijo de los mimbrales ha estado para encerrarte, Antonio. No te enfades, ¿vale? No, para nada. Pero yo, si quieres, después te digo las partes porque aquí estamos para aprender. Todo el mundo te dice una palmadita. Ojalá yo pudiera estar ahí y tener la suerte de que genios de la música, porque tenemos la suerte de lo que tenemos aquí delante. Lo sé. Te estén diciendo, o sea, historia de la música viva, ¿vale? Entonces, yo soy la que estoy aprendiendo de ellos, pero sí que te tengo que decir esos pequeños matices para mejorar. ¿Vale, Antonio? Muchísimas gracias, María. Ánimo a seguir porque queremos que el público se ponga en pie con cada actuación vuestra. ¿Vale? Muchas gracias. Y aquí hemos venido, gracias, María, a aprender. Y claro que sí, toma nota, Antonio, de esa valoración y de los consejos que le da María. Y puedes descansar y volver a tu sitio. Gracias.